¿Qué onda gente? ¿Cómo están en pantalla? Ahora mismo les está apareciendo de lo que se va a hablar y en qué minuto empiezo a hablar sobre ese tema específicamente. Les quiero decir que seré neutral y seré correcto con algunas cosas que yo sé que estoy haciendo mal y otras que yo sé que estoy haciendo bien, ¿vale? Porque esto es parte y parte. Así que es interesante que ustedes presten atención antes de dejar un comentario porque se ven ridículos si dejan un comentario y no ven el video cuando en el video hablo de lo que tú estás precisamente reclamando porque de pronto no tienes idea, porque la duda crees que no ha sido resuelta. Cuando en este video es de lo que quiero hablar, ¿vale? Las fuleadas premium, el bug de loterías infinitas, regalos infinitos, oro infinito, de eso y mucho más quiero hablar en este momento. Esto que ustedes están viendo en pantalla, llámenle bug o hack, el fin es el mismo, es que tú te beneficies. Pero si ustedes están más tranquilos, les digo que es hack y se vende, pero no se te va a vender el hack porque es como tener el negocio de vender cash, pero venderte el hack de cash ya no nos vas a comprar más a nosotros. Quiero decirles que primero, como soy youtuber, yo en este caso estoy haciéndole publicidad a una microempresa de Operación 7 que está haciendo las fuleadas premium y obviamente ustedes saben que todo esto es sancionado. Las fuleadas premium, el cambio de nick que te pone símbolos en tu nickname, todo eso es sancionado cuando te vendemos niveles que puede ser level 40, level 50 si tú compras los niveles. Todo eso es motivo para que te sancionen. La cosa con las fuleadas premium es de que a ti no te pueden detectar, ¿vale? A mí cuando me banearon las cuentas de Operación 7, yo comencé a usar una cuenta de un amigo que esa cuenta él la tenía con fuleadas premium. Yo empecé a conocer lo de las fuleadas premium gracias a él, porque veía que él tenía, por ejemplo, una FAMAS y que tenía balas verdes, amarillas y azules por 30, 40, bueno, no sé cuántos días. Y yo, lol, o sea, tiene mucho dinero porque también acá tenía lo mismo, lanzadores en todas armas, mochilas extendidas. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué tienes cuatro mochilas de tres unidades como por dos, tres meses? O sea, ¿cómo haces? ¿Tienes mucho dinero? Y bueno, pues, él me empezó a enseñar eso, a, bueno, a hablar del tema de las fuleadas premium y esa cuenta de Carla Bedoya que ya fue baneada, fue baneada por fuleadas premium, pero no porque la detectaron, sino porque yo hice un video y yo dije, esa cuenta tiene fuleadas premium. Ya la banearon, ¿vale? Porque si no, no la hubieran detectado. Entonces, el chico que usaba esa cuenta es compañero mío y él me dio la autorización porque él ya no fue a Operación 7, porque, pues, se cansó de tanto hack, de lo típico, de lo típico que la gente dice cuando se retira a Operación 7, casi no tiene gente. Entras a un canal, no hay nadie, no hay con quién jugar y con los que hay con quién jugar, con qué jugar, esto, esa gente te usa hack o te insulta. Y entonces, como que no hay una buena vibra y por eso la gente se retira, porque luego dice, ah, aparte tengo que pagar cuando quiero jugar Clown War, tengo que pagar, como que no se le hace justo. Y bueno, creo que me fui un poquito del tema. Y me recontra fui del tema y no sé a qué punto iba a llegar, pero, vale, ya, ya saqué. Entonces, sí, las fuleadas premium, todo eso es sancionado, te pueden banear por eso. La cosa es de que no te pueden detectar, ese es el problema y ese es el beneficio que tenemos nosotros, que no te pueden detectar que tengas fuleadas premium. Claro, no te vayas a pasar comprándonos fuleadas premium, que tengas todo, todo extendible con cash, ¿vale? Que tengas 10 trajes, todo eso y, ah, también otra cosa, te vendemos espacios en el inventario, ¿vale? Por eso te decimos, no te vayas a pasar a exagerar de comprarte todos los trajes y extenderlos por lo que tú compres, porque, o si no te van a detectar. Seguramente, en el sistema que ellos tienen, los desarrolladores y los de Sofnix, pueden detectar que esa cuenta tiene todo y, ¿qué onda? ¿Me entienden? Y, ¿qué onda que no les está entrando dinero a Sofnix, sino a la empresa que yo estoy haciéndole publicidad, que venden fuleadas premium, mucho más barato? Y abro paréntesis y digo lo siguiente. Si Sofnix te pone 3x1, no te preocupes, te vamos a vender más barato que Sofnix. Si Sofnix te pone 5x1, 20x1, todo lo que sea por uno, no te preocupes, siempre va a salir más barato con nosotros, porque esa es la idea, no que nos compres y te salga más caro. La idea es ser esa piedrita en el zapato de Sofnix y también por qué la piedrita en el zapato de Sofnix, ahí les va el por qué. Ustedes han dado cuenta que los últimos mantenimientos no son más que premios para la comunidad, que está bien, que te den items, cash, está bien, lotería. De hecho, antes de iniciar el video, cuando entré a la cuenta, me di cuenta que Sofnix me regaló una lotería y yo dije, genial, está perfecto, aunque no la vaya a usar ni nada. Está bien que la comunidad reciba premios, está muy bien, cosa que con acceso 5 muy poco se recibió, por no decir casi nada. Y está muy bien, pero Sofnix ya se le ha dicho a Sofnix, se le ha dicho a acceso 5, la comunidad no quiere exactamente que tú le des 2x1, 3x1. La comunidad quiere que ustedes, como empresa encargada de OP7 Latino, estén en contacto con los desarrolladores de OP7 para que ellos actualicen mapas. Está bien, ya sabemos que ellos no tienen la creatividad, la imaginación para crear un mapa bueno y por eso tienen que ir a Counter Strike o a otros juegos para copiar mapa, pero por lo menos que copien un mapa bueno y que no dé lag. O por lo menos que no dé tanto lag. Es lo que queremos, ya estamos cansados de que todas las pinches semanas que no mantenimiento, uno dice, bueno, por lo menos van a arreglar el bug. No, no lo arreglan, no lo arreglan. Es para poner la madre esa de las banderas, insignias y cosas que uno dice, ah, yo pensé que iba a haber algo bueno, que iban a arreglar ese bug. Que yo me imagino, yo hace como un año o dos años que no juego OP7 Zombies. Me imagino que si tú tienes la sala en Zombies, me imagino que ya repararon ese bug, ¿vale? O me imagino que cuando tú entras a una sala de Operación 7, puedes enviar más de una votación para sacar el hack, ¿vale? Me imagino. Eso sí ya ustedes lo responden porque yo ya no estoy jugando OP7, no sé si ya lo han arreglado. Bueno, entonces es ahí que uno dice, y si uno le compra a Softnix, es básicamente uno estar premiándolos por algo que no están haciendo bien. Estamos premiando a Softnix por algo que ellos no están haciendo. Que es prestarle atención a la comunidad, brindar un buen soporte. Me he dado cuenta que muchos envían quejas a Softnix y le responden cosas incoherentes. Es que uno dice, bueno, pues, yo tenía esa duda, Softnix no me respondió la duda. Tengo más dudas todavía, ¿quién chingado me está respondiendo? Ya sabemos que es una computadora, que es todo. Obviamente no te va a responder una persona, aunque eso es lo que ellos quieren hacer pensar a la gente. Que nos están respondiendo personas, pero no. No responden con cosas estúpidas. Acá me saqué la striker plateada. Entonces, bueno, por eso está el inconformismo de la gente. Estamos cansados ya de esas pendejadas, que no haya buen soporte y todo. Y por eso las fuleadas premium están ahí, pero no es para justificar, ¿vale? Yo sé que todavía está mal las fuleadas premium. Es algo que te pueden sancionar, pero no te pueden detectar. Es un círculo vicioso. Tú puedes tener fuleadas premium, pero no te van a detectar. Y entonces es ahí donde tienes que tranquilizarte. ¿Y por qué las fuleadas premium? Bueno, porque hay gente que quiere ganar dinero, eso sí. Así esté bien o mal el juego, igualmente las fuleadas premium van a seguir, ¿vale? Pero no es que estemos de protesta, no, no. Igual las fuleadas premium van a seguir. Pero les digo, por el momento, ¿por qué comprar las Sofnix cuando te sale más caro? Cuando puedes comprar a la gente que yo le hago publicidad. Que el link está en la parte de abajo. Y te vende mucho más barato. Y aparte te pueden dar el book de oro, el book de las insignias o el hack, como tú quieras. Entonces, me estoy extrayendo un poco y creo que estoy diciendo pelotudeces. Entonces, bueno. Ah, y ustedes dicen, Daniel, estás afectando a la comunidad. Estás afectando a la comunidad, Daniel. Sí y no, ¿vale? Directamente a mí no me afecta que tú tengas una cuenta con 30 loterías o 100 loterías. A mí no me afecta que tú tengas mucho oro o mucho cash en un juego que es pay to win. Eso no me afecta. La verdad, me daría igual. No tengo problema que en un juego pay to win tú tengas cash. Es lo más de normal tú entrar al canal clan y jugar CW y encontrarte al otro que está forrado hasta los huesos. Está lleno de cash. Es normal que Opecita es un juego que sí, es gratis. Pero si quieres competir o divertirte bien, tienes que pagar. Porque que tú mates a una persona de 10 balazos cuando el otro lo puede matar de 3, pues uno dice, hay un desnivel. Hay un desnivel y por eso tienes que comprar cash. O si no, pues retírate o quéjate. Y bueno, pues es lo que muchos hacen. Se quejan y bueno, pues ahí le venimos a traer las ventas de cash premium bien barato. Entonces, ¿qué pasa? Sí, Daniel, es que vas a hacer que Sofnix se quede sin gente. Que Sofnix quiebre como empresa. Les digo, gente, que yo llevo años en Operación 7. Sobre todo muchos de ustedes que tienen 11, 12 años. Cuando ustedes estaban gateando, cuando estaban ustedes tomando tetero, gente. Yo ya estaba en Operación 7. Llevo más de 10 años en Operación 7. Y sé cómo estaba la empresa de Netgame. Sé cómo estaba otra empresa. Antes de Netgame había otra. Del OPECita americano. Y sé cómo estaba también Acceso 5 desde sus inicios. Sofnix también, obviamente. Y les digo que ahorita mismo, bueno, hace unos meses. Antes de diciembre del año 2018. Estaba el OPECite europeo. Que fue el OPECite que tenía menos gente. Que tenía el canal más lleno con 8 salas creadas. Por ahí 12, 15 el día más lleno. Entraba ese OPECite europeo. Y había esa cantidad de salas, ¿vale? Y uno decía, bueno, pues, ¿cómo se sostiene esa Operación 7? Cuando la gente ya ni siquiera cargaba cash. En ese OPECite la gente casi no cargaba cash. Y uno decía, ¿cómo se sostiene la empresa para darle soporte al juego? Porque uno enviaba un ticket, a uno se lo respondían. Le sacaban a uno esa duda. Y se solucionaba el error, ¿vale? Acá en Sofnix, que tiene miles de usuarios. Que aunque son poquitos, pero son miles. En comparación de antes. Tú vas a esperar soporte bueno. Y no vas a tener un buen soporte. Acá les importa poco o nada la comunidad. Entonces, si Sofnix se queda con poquita gente. OPECite, igualmente sí, entrega la Operación 7. Pero OPECite no lo van a dejar morir. OPECite le quieren sacar el máximo de jugo antes de cerrarlo. ¿Y qué pasa si cierran OPECite? En parte es bueno si cierran Operación 7. ¿Por qué? Porque hace unos 6 años, más o menos 2013, creo. En un acceso FES que hubo. Todavía no les estoy hablando eso con seguridad. Pero anunciaron el OPECite Risk of Condota. Creo que fue ese OPECite. Que iban a sacarlo. Ese OPECite iba a ser algo innovador. Algo bueno. Y bueno, pues han pasado 6 años. Y no hemos visto ese OPECite. Sacaron el Revolution, que es para el Play 4. Que ahorita mismo si tú entras, no vas a encontrar casi a nadie. ¿Vale? Casi a nadie. Porque es otro juego que tampoco le fue bien. Porque pues, ustedes saben, los desarrolladores no le prestan atención al juego. Ponen el juego Pay to Win. Y la gente pues, si tú entras a Fortnite. Si tú entras a Apex. O a Counter Strike. Tú no vas a ver que el juego sea Pay to Win. Porque si no, no va a ser competitivo. O sea, por eso uno decir. Hay operadictos competitivos. Eso da hasta risa. ¿Por qué? Porque normalmente. Es un juego que. Que si tú entras a una sala. Y tú tienes cash. Y el otro no tiene cash. Tú te vas a destacar como competitivo. Digámoslo así. Entonces, es chistoso sacar ligas. En Operación 7. Y todo eso cuando. Acá se basa en que. El que mejor domine el cash. El que mejor use el cash. Que igualmente cada quien lo llamará competitivo. Yo lo llamo. Chiste. Chiste. Literal. Para mí son chistes. Las pendejadas. Pero bueno. Cada quien con sus. Puntos de vista. Entonces. Yo me siento un poco incómodo. Me siento un poco incómodo. Cuando yo hago esto. Porque yo siempre he sido un jugador. Que ha estado en contra del hack. Pero bueno. A la larga. Este juego no te está afectando. Eso. No. Eso que estoy haciendo. No te está afectando a ti. Que tengas loterías y todo. Pero. Si. El hack. Vale. Hay algo que ustedes. Tienen que saber. Antes de que yo hable del hack. Y ojalá que no se me olvide. Es que. Ustedes me dicen. Daniel. Tú quedaste. Ofendido. Quedaste ardido. Quedaste con mucho rencor. Después de tu bañada. No lo pudiste superar. Y yo tengo que decirles. Que. Si. Tienen razón. No les había dado nunca mala razón. Como ahora. Tienen. Toda y completamente. La razón. Toda. O sea. Se las doy enteramente. O sea. No pongo en duda. Nada. Vale. Tienen toda la razón. Ok. Claro. Quedé. Así. En parte. Es porque. Yo le metí mucho dinero al juego. Nadie me obligó. Era el juego free to play. Digamos así. Pero. De todas formas. Que nadie me haya obligado. No justifica. Que me tengan que quitar la cuenta. Injustamente. Por algo personal. Vale. Porque a mi me bañaron. No por hack. No por descartar una cuenta. A mi me bañaron realmente. Por algo personal. Que yo tenía. Contra el GM de Ux. Vale. Nada. Que yo estaba jodiendo a la comunidad. Ni siquiera con las fuleadas premium. Ni siquiera con decirle a la gente. Hey gente. Hagan este book. Hagan el book. No. No. Simplemente porque le caía mal el GM. Y entonces me bañaron. Y no hicieron nada al respecto. Hace unos meses. Yo decía. Pues si me devuelven la cuenta. Bien. Todavía. Todavía la puedo recibir. Estaría contento. Ahorita. Yo digo. No. Si a mi me regresan esas cuentas. Yo mismo me encargo de usar. Por primera vez. Hack. Para dañar. La comunidad de Operación 7. Directamente. Vale. Porque a mi no me interesa. Ya estoy en Operación 7. Yo solamente para. Generar. Para. Obtener beneficios. Quiero. Y es algo que yo me he propuesto. Por lo menos recuperar la mitad. De todo el dinero que le metí a Operación 7. En Softnex. Vale. Que fueron. Como unos 1500. 1800. Como 2000 por ahí. Por lo menos la mitad. Y hasta que no lo recupere gente. Yo no me voy satisfecho. Ustedes los que me conocen. Saben que. Yo soy muy terco. Soy de los que si se propone algo. Tengo que cumplirlo. Yo me propuse a tener la mejor cuenta de Operación 7. Y lo obtuve gente. La cuenta mía tenía de todo. Incluso estaba mejor que la cuenta youtuber. Mi cuenta estaba muy buena. Y es algo que yo me propuse. Y lo logré. Ahora. Díganme ustedes. Como no me voy a motivar yo. Para recuperar mi dinero. Que una empresa mediocre. Me hizo perder. Así por simple. Y ya no. Placer. Entonces pues. Es momento como que. De saber que yo tengo el sartén por el mango. Y que ahorita. Lo que estoy haciendo yo. Es recuperar. Sin dañar directamente a la comunidad. Si no afectando solamente. A los que me afectaron a mi. Vale. Que Daniel. Que van a cerrar. O P7 Latino. Que lo cierren gente. Así los desarrolladores. Se ponen las pilas. Se motivan. Y ven. Como le echan ganas. Para que. Termine. El O P7 Risk of Condota. O el O P7 que iban a decir. Que iban a dar para la comunidad. Hace como 6 años. Y así nos dan otro O P7. Va a durar 2 o 3 meses. Nos vamos a dar cuenta que. Esos 2 o 3 meses. Fueron de prueba. Porque. Sabemos que el futuro. El final. Es lo mismo. Juego que toca. Los desarrolladores de O P7. Es juego. Que vale verga. Así de claro gente. Y ustedes lo saben. Vale. Ustedes. Lo bueno es que son conscientes. En O P7 Latino. Bueno. En O P7. Habían. Eh. En. O sea. Habían muchos. Operación 7. Había el de Brasil. El americano. El europeo. Estaba. Creo que el ruso. Y bueno. Otros. 5 más. Que se me escapan. Y el latino. También obviamente. Todos esos desaparecieron. Ya no queda. Que yo sepa. No queda ninguno ya abierto. El último que. Estuvo abierto. Fue el europeo. Y también lo cerraron. El año pasado. Creo que en diciembre. O noviembre. Entonces. Ya es momento que se acabe. Este O P7. Que nos den algo nuevo. Algo diferente. Algo ya para 2019. Ya estamos. Cansados de un juego. Con gráficos de Minecraft. Que. Tiene. Creo que el mismo procesador. O sea. De la culebrita. Joder. O sea. Ya gente. Si. Nos encariñamos mucho. Con Operación 7. Pero si. Vemos que. De esa forma. También. Podemos. Afanar a los desarrolladores. Para que nos den otro P7. Sería genial. Que Daniel. Que el otro P7. No me va a correr. Te digo. Desde ya. No le metas cash. A Operación 7. Ni siquiera nos compras. Joder. Ahorra. Y bueno. Pues te compras. Una PC. Mucho mejor. Ya estamos en un año. Que. Los juegos que vienen. No es para que. Te corra en una. Licuadora. Ya es para que te corran. En una PC decente. Vale. Entonces creo que con esto. Ya he dejado todo claro. Creo que las dudas. De que el book de loterías. Que Daniel. Te lo sabes. Daniel. Te sabes el book de loterías. Gente. El hack. O book de loterías. Yo no me lo sé. A mí solamente me dan la cuenta. Yo lo que hago es abrir. Y hacer exchange. Y ya. Es todo. Gente. A mí me pagan por hacer publicidad. No por programar. Ni nada de eso. Gente. Yo solamente soy el que da a conocer. Y simplemente. No más de ahí. A mí no me dan ningún book de cash. Que también hay. No me dan nada. Más que esa información. Pero no el procedimiento. Entonces creo que ya no tengo nada más que añadir. Gente. Estaré ahí en Facebook. Informando a ver qué onda. A ver qué más vienen. Qué otras cosas más vienen. Buenas. Porque también. Vendemos oro. Vendemos premios. O sea. Regalos. Vendemos cash. Bien barato. Y bueno. Son muchas cosas que están en la descripción. También. ¿Vale? Están. Está la página de Facebook. Donde allá va a estar los precios. Y va a estar todo lo que ustedes de pronto. Tenían como duda. Así que gente. Eh. No tengo nada más que añadir. Se les aprecia demasiado. Eh. Recuerden que yo. La verdad. No espero que todo el mundo esté de acuerdo. Y. Si todo el mundo está en desacuerdo. Pues tampoco es una sorpresa para mí. Pero que sepan que cada quien tiene su punto de vista. Y cada quien defiende lo suyo. Que si ustedes también hubieran pasado lo mismo. Y ven. Que. Por ejemplo. Que si a ti te hubieran robado. Y tú ves cómo puedes recuperar lo que te robaron. Yo creo que tú también. Haría lo mismo que estoy haciendo yo. Tratar de recuperar. Lo que ellos me quitaron. Así que. No la voy a dar tanto a larga el video. Ya. Fueron más de como 15 minutos. No sé. Se les aprecia demasiado gente. Chao.